Bienvenido a Fogel y Miseria hoy, llegando a tiempos a donde muchos niños piden, piden para cosas, ya hablamos de este evento de navidad y los reyes y todo, mas estamos en el tema de pedir más cómo llegar, cómo llegar a la oración con Dios, cómo llegamos o la plática, porque unos hablan de oración, rezos y también hay platicar y la otra más profunda es que el Espíritu de Dios en nosotros está siempre en una oración o una conexión. Así es Ernie, aquí estamos para hablar de esto que me parece fundamental, cómo debemos acercarnos ante Dios, cómo debemos presentarnos ante Dios, específicamente en la oración. ¿Por qué? Porque de cómo nos presentemos ante Dios dependerá todo, todo. Y lo que hay que decir es esto, si nosotros nos presentamos ante Dios como personas buenas, justas y merecedoras y como víctimas, estamos cerrando las puertas automáticamente. En otras palabras, no se abren las puertas del cielo para aquellos y aquellas que se creen son buenas y buenos, justos y justas, santos y santas, merecedores y merecedoras. La clave para que la puerta se abra, nos la enseña la parábola del hijo pródigo de Lucas 15 y el libro de Job. Pero hablemos primero de Job. Job durante mucho tiempo estuvo orando a Dios mal, porque Dios escuchaba. Dios escucha todo. Pero eso no es lo que importa, lo que importa es que tengamos verdadera comunión con Dios. El problema es que si las personas llegan a Dios presentándose como buenos, justos y santos, Dios nunca lo van a conocer, o sea, jamás de los jamáses. Para conocer a Dios hay que aceptar que somos pecadores y miserables. Para que las culpas puedan ser anuladas, pues primero tenemos que reconocer que somos culpables. Para que la maldición sea quitada, pues primero tenemos que reconocer que por causa de la ley estamos bajo maldición y bajo condenación, para poder reconocer la obra de Yeshua en la cruz. Entonces, el punto es este, si estamos presentándonos ante Dios como Job, no se abren las puertas. Cuando Job dejó a un lado toda su perorata de miseria y dijo, yo soy polvo y miseria, ya oídas, te había escuchado, vas ahora, mis ojos te ven, me aborrezco y me arrepiento. Entonces Dios se le reveló, no antes. Y el modelo perfecto es Lucas 15, el hijo pródigo. ¿Cómo volvió el hijo pródigo? Diciendo, padre, yo he sufrido y soy bueno. No, y dijo, no soy digno de nada. Esa es la actitud, si quieres conocer a Dios, cambia el discursillo. Y llega algo de la pobreza y es una enseñanza de Yeshua, de benaventurados los pobres de espíritu. Pero yo conozco y yo he hecho, antes de entender mejor esto, era, no pobre espiritual, es pobre de mí. Pobre de mí. Y en el fondo es, soy bueno, más pobre de mí. Y pobre de mí porque me pasé esta que me hizo hacer esas cosas que estoy confesando, pobre de mí. Es una forma de excusa, excusa, para tener como el mercicodio del padre. Sí, sí, por eso la peor actitud es llegar con autojustificaciones. Y pues, otra forma errónea, pues en la que muchos incurren es en la del fariseo. A propósito de la parábola del fariseo y del publicano. Padre, doy gracias porque no soy como los demás, doy diezmos, aguayunos, o sea, presumiéndole a Dios. Otro error gravísimo es adular a Dios, adular a Dios. Porque una cosa es adorar a Dios y otra cosa es adular a Dios. Y muchas personas, millones de personas creen que adoran a Dios, en realidad nada más lo adulan en las oraciones y en las alabanzas. Sin embargo, para adorar a Dios lo que importa es la obediencia, eso es lo que importa. Adoramos a Dios cuando le obedecemos, no cuando le cantamos cancioncitas, no cuando damos nada más las ofrendas. Millones dan ofrendas y cantan alabanzas extraordinarias, pero no obedecen. Entonces, a mí sí me parece fundamental porque muchas personas dicen, es que yo ya hablé con Dios y no me hace caso. Y tú lo has oído. Ya, ya. Ya, y como pasé esta en la fin de semana, sí, es nuestro Padre Celestial y podemos pedir cualquier cosa. Yo creo que no hay nada que es, más tenemos que ver también si pedimos también cosas no solamente materiales, como pedir Dios para paciencia. Bueno, posiblemente si Él te da paciencia va a llegar muchas pruebas para, a veces, para que aprendas la paciencia. Entonces, a veces tenemos que cuidar que estamos pidiendo, porque al final, si hay felicidad espiritual en estar agradecido hoy con que tenemos, que lo más importante es la tierra prometida, que está obrando en nosotros y nosotros pisando y la siembra y la cosecha espiritual de frutos con Dios. Entonces, esos son engaños para nos alejar y estar enfocado en cosas que realmente no está edificando, santificando, son pedidos para otras intenciones, para estar mejor. Sí, hay que poner también las cosas en contexto, porque una cosa es el caso de las personas ya arrepentidas, que ya tienen el Espíritu Santo, y otro caso es completamente distinto, las personas inconversas. O sea, estas personas que no conocen a Dios todavía, pero que quieren conocerlo, pues deben de saber que no se llega pidiendo cosas materiales, sino sanidad espiritual. Y no debemos llegar, repito, como buenos, justos y santos, o sea, a la manera de Job, sino como a la del hijo pródigo, o en todo caso como el Job postrero. Y en el caso de las personas que ya conocen a Dios hasta cierto punto, pues sí, todavía incurren en el error de pedir mal. Lo que dice Santiago, piden para su propio provecho, para su propio deleite, creyendo que están pidiendo para la gloria de Dios y para su beneficio. Entonces, es muy delicado. Sí, más tenemos las palabras de escrito de Jesús, Yeshua, diciendo, pídelo cualquier cosa en mi nombre y el Padre te dará. Sí, pero se olvida una cláusula. Cualquiera que pidiera de acuerdo a mi voluntad. O sea, si pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, no será hecho. Y una persona que tiene el Espíritu Santo sabe pedir. No va a andar pidiendo. ¿Quién está realmente pidiendo? Una persona que tiene el Espíritu Santo jamás va a pedir para alguien que todavía está inconverso, no va a pedir más que conversión y arrepentimiento. O sea, por ejemplo, si mi papá hoy cae enfermo, yo no voy a pedir sanidad corporal por él. Yo voy a pedir sanidad espiritual por él. ¿Lo entiendes? Y en el caso de las personas que ya están arrepentidas, todavía no saben pedir muchos de ellos porque no conocen a Dios como deben de conocerlo, o como debería de ser. Pero al final de todo, nosotros hablando o orando que está funcionando en todo esto, es Dios mismo por su Espíritu en el que crea, que tiene la relación con Dios, que tiene comunión de Dios. Al final de cuentas, no es nosotros. Ese es el cambio. Porque si ahora nosotros estamos pidiendo que nosotros queremos. Si es Dios en nosotros, hablando o orando, si es Dios, vamos aprendiendo cómo pedir siempre y ver los resultados porque Dios nos ayuda a pedir. Así es. Y eso lo dice Romanos 8. No sabemos pedir, pero el Espíritu con gemidos indecibles o indescifrables nos enseña a pedir de acuerdo a la voluntad divina. Pero cuando no se tiene al Espíritu Santo, no es posible orar debidamente, a menos que la persona esté ya lista y preparada para llegar a Dios. Entonces, el Espíritu intercede. Entonces, ¿por qué no se le abren las puertas del cielo a muchos? Pues porque simplemente no quieren honrar a Dios. Y Dios no es ningún tonto. No le va a abrir sus tesoros a personas que saben, Él que sabe todo, pues que a lo mejor lo único que quieren es lucrar con su palabra. Otros nada más quieren, pues, estar bien ellos y punto. El reino de los cielos se le abre a las personas que quieren rendirle su vida al reino de los cielos. O sea, a Yeshua. Y sencillo. Pobl y miseria.